¿Escuchaste eso? Sí, vino de ahí. ¿Qué hacemos? Vamos a investigar. ¿Será un parro? Ojalá. ¿Qué haces, amigo? ¿Dónde iré que no lo miré, Álvaro? Parece que me perdí. A ustedes los estaba buscando. ¿Por qué? Porque por ustedes me quedé sin trabajo. ¿Qué? ¿Qué? No puede soltar. Antes me van a tener que hacer un favor. ¿Les guste o no? ¿Pero por qué no nos dice qué favor? ¿Qué favor me vas a hacer? Ya se van a enterar. ¡Vamos, Camille!